Armando Guzmán es un especialista en los temas latinoamericanos y acaba de publicar un artículo en Los Ángeles Times que no tiene desperdicio. Es sobre la novena cumbre de las Américas. Se celebrará en Los Ángeles la semana que comienza el 6 de junio, aunque se espera el aluvión del jefe de Estado para firmar los documentos el día 8. En él se tiene muy en cuenta la posición de Andrés Manuel López Obrador, AMLO para sus amigos y adversarios, sobre las invitaciones a tres dictaduras que se apartan diametralmente de las prácticas democráticas, la cubana, la venezolana iranicaragüense. AMLO ha amenazado con no acudir si no se invita a Miguel Díaz Canel, a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega. Los tres tiranos, sin duda complotados, han dicho que se lo pensarían después de recibir la invitación. Dice Armando Guzmán, y a mí me parece bien que la carta que creó estas reuniones y cumbres de mandatarios en 1994, dice textualmente, son reuniones de jefes de Estado elegidos democráticamente. Fue en la era de Clinton. Recuerdo que estuve en el Departamento de Estado tratando de coordinar una operación con los ex países del este para desalojar a los castros del poder. No había problemas ni siquiera con los rusos de Yeltsin. El problema surgió con los americanos. Creían que el régimen estaba tan podrido que se caería solo. De esto hace casi un cuarto de siglo.